Alguien maduró mucho para poder traer este alimento que esté cariño, que esté rico, vamos a dar la decisión con nosotros. Padre amado, queremos darte muchas gracias, gracias, porque no nos dejas desamparados, nos das alimento, nos guardas, provees un techo para descansar. Padre, en esta hora te pedimos, amado Dios, bendice esa persona que con amor aportó para este alimento, que con amor lo preparó, te pedimos, oh Dios, que recompenses. Padre, en esta hora te pedimos, ayúdanos para ser agradecidos por todo lo que nos dan. Padre, queremos comer en acción de gracias, y te pedimos, aquellos que no pueden comer, súpleles. Mi Dios, esta hora es para colocar nuestras vidas en tus manos, clamar, porque suplas toda necesidad que tenemos. Amados, aquellos tal vez que tienen un antojo de comer algo delicioso, mi Dios puede suplirar todo lo que le falta, conforme a sus vigencias de gloria. Solamente crea, el que cuida de nosotros es poderoso para suplir todo lo que necesitamos. Si puedes creer, vas a recibir la provisión de parte de Dios. A Él le damos toda la gloria y todo el honor. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Amén.